¿Cómo obtiene detalles? A propósito, ¿qué pasa con el puente? Voy a hablar con la ingeniera. Miren, el día de ayer unos camioneros de esas furgonetas que vacían concreto hacen vaciado de plato. Nos encontramos tú y yo en ese escenario ahí. Sí, en la calle del Paraíso estaban un reguero de... ¿No puedes hacer sonido? Un reguero de mezcla, como se puede observar. Yo pasé delante, antes de tú entrar y fui al lugar donde estaban vaciando el plato y hablé con ellos y les dije que ellos tenían que limpiar toda esa calle porque de lo contrario íbamos a retener los vehículos para allá hasta que limpiaran la calle. Luego ya la calle la limpiaron mandaron un ciudadano, una persona que estaba trabajando con cubetas y palas y limpiaron la calle. No de lo contrario, eso lo iban a dejar ahí y otro problema más para la vía. ¿Tú pudiste observar algo? ¿Que esos caminos no tienen placa? No, yo la busco por todos los lados. ¿No tienen placa? Esos caminos andan aquí en las terrenas fregando material sin placa. ¿Y por qué le quitan la placa? Para que no puedan identificar. Ah, entonces ¿cómo es que las autoridades a la gente tuya que venga a limpiar eso ahí? No me le quites responsabilidad de ayuntamiento. La policía municipal, dígese, la policía nacional, ¿cómo es que permiten que estos camiones anden sin placa? Ah, pero matan uno y no hay como identificarlo. No hay como decirle, mira, ahí a la compañía, ¿no tienen rótulo de la compañía? No. No sabemos qué compañía es que se hizo eso. Y esos mismos, esos mismos agregados, camiones de agregados, son los que están dañando el boulevard. Esos mismos son los que están dañando el boulevard. Porque así como se le cayó ese material ahí, ese concreto ahí, que gracias a Dios que Pijín y yo estábamos ahí vigilantes, que parecemos más policías municipales que los que están. Y no es que se les caen, porque yo escuché a uno de ellos, ahí donde, el caño donde sale la mezcla, tiene una compuerta como un candado que cierra para que no se bote. Que es la que abre cuando van a ser evasiados, que lo van a pasar a la otra máquina. Y eso se sube también, ¿verdad? Exacto. Y porque lo llevan abajo siempre. Entonces, ellos mismos son los que le quitan el candado a esos trompos. Porque eso tiene un candado de seguridad que no permite que la mezcla se pueda vaciar. Claro, señores, el boulevard está dañado con ese concreto. El boulevard, señores, cuando uno viene subiendo, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, señores. Y si nosotros no hubiésemos estado ahí, Pijín y yo, que pasamos precisamente cuando ese camión. Yo paré ese camión y le dije, ¿va a dejar el material ahí? Ah, que ese no fui yo. Pero yo pude observar que ese camión no tiene rótulo y tampoco tiene placa. Entonces, un llamado a la DGC y un llamado al ayuntamiento para que ponga en atención a esta gente que mande un policía municipal a verificar por qué no es posible que tú estés permitiendo que una empresa esté dando servicios sin ningún tipo de identificación. porque entonces ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién le vamos a reclamar? Y a varias compañías. Entonces, pasa un accidente y dicen los vaciadores. Los vaciadores. No, tenemos que tener esas compañías rotuladas para saber específicamente a qué compañías pertenecen y tienen que tener una placa. ¿No es posible? ¿O el hecho de ser un transporte de servicios le exime de la placa? Yo me pregunto. Eso yo voy un poquito más lejos de ahí. Esa compañía... Yo debería ser alcalde. Que están dando... Sí, yo no sé porque tú no eres alcalde en que sea pedáneo. Esa compañía deberían de estar registradas por el tiempo que van a estar de servicio a través de un documento en el ayuntamiento. Y qué bueno... De depositar un documento y decir aunque a eso no se le cobra no sé si rodaje o qué pero depositar un documento con toda su identificación jurídica, legal de quiénes son y dónde van a estar trabajando en el municipio dentro del municipio. Y yo me voy más... Exacto. Yo me voy más lejos. Debe haber una resolución de los regidores. Ahí va una idea, regidores. Debe haber una resolución. Que era prohibido todo tipo de movimiento de material, construcción sin una previa autorización del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si yo sé que en el monte adentro están haciendo un movimiento de tierra, están echando un plato, hay movimiento de concreto. Yo sé a quién llamarle la atención pero también yo mando un policía municipal ahí porque ese movimiento se estaba dando en una hora pico a las 12 del mediodía. Ahí hubo un tapón de casi media hora entrado el monte adentro ahí. Y le hemos dicho en muchísimas ocasiones que monte adentro no es un monte. El hecho de que se llame monte adentro que no sé quién fue que le puso paraíso. No, es paraíso. Que no sé quién fue que le puso paraíso. Un nombre tan original. La junta de vecinos. Teníamos un nombre tan original y le pusieron paraíso. Hay mil paraísos en el país. Entonces le quitan un nombre original para ponerle un nombre común. Entonces, monte adentro no es un monte, señores. Monte adentro es uno de los sectores más desarrollados que tiene y más urbanizados. Y más urbanizados. Señores, ahí está la escuela francesa, el equipo técnico, se cruza la granja por ahí también. La zona escolar está en esa zona entre la granja y el monte adentro. Ah, el monte adentro. Señores, pero el desarrollo inmobiliario que hay detrás para allá. Yo les invito a ir para que ustedes vean el desarrollo inmobiliario que tiene esa zona. Y a la sabana. Y a la sabana. Entonces, no es un monte. Y le hemos dicho que necesitamos controles. no se puede permitir el trasiego de mercancías sin una coordinación. Porque vamos entonces a provocar que un día haya un accidente y una desgracia. Los amigos suyos también hicieron la reserva del 20% de la candidatura. Ah, es que son amigos. Sí. ¿El PLD? Sí, lo del PLD. ¿Son amigos míos o son amigos tuyos? Claro, pero... ¿Tuvieron gobernado hace 20 años o son amigos tuyos? Pero usted no ha dicho nada de eso. No, porque no tengo la información. Lo estaba buscando. ¿Usted la tiene ahí? No, lo de la fuerza del pueblo sí la encontró. De una vez porque tengo el contacto. Estoy de adentro. En cielo de la fuerza del pueblo el reidor más pequeño lo encontró. Lo del Partido de la Liberación Pero envíeme usted su información. No dijo nada absolutamente. Mira, nos queda un poco tiempo. Déjame, vamos a buscar entonces la de... ¿Qué dice? La de... Búscalo, búscalo para mañana. ¿Diario libre? Para que tenga tiempo. Ah, míralo aquí, PLD se reserva. No, esto es importante. El PLD decide reserva el 20% de las candidaturas, señores. El partido de la Liberación Dominicana PLD decidió reservarse el 20% de las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes, regidores, distritos y distritos distritales y vocales se informó esta noche. Vamos a ver si hay detalles por aquí. No hay detalles. La reserva del 20% de las candidaturas del partido morado se comprenden, se corresponde al porcentaje estipulado por la Junta Central Electoral en resolución 14-23 que estableció ese tope por niveles. Ayer se prendieron muchos candí en la provincia de Samaná. Sí, sí. Para ver si las reservas podían llegar a ciertas personas. Sí, pero no hubo. Muchos precandidatos atizaron los altares. No tengo... Ayer martes. No tiene el detalle aquí, señores, no tiene, no tiene el detalle. Deberíamos buscarla, pero no tiene el detalle. Si alguien la tiene por ahí nos la puede enviar o la vamos a dejar para mañana, señores, para hablar un poquito. con el compadre Randy Martínez. ¿Eh? Para que nos envíe todos los detalles. No hay problema en Santiago. El PRD no, el PRM no dejó a nadie allá. Todas las reservas se la dieron, todas las candidaturas quedaron entre Valentín, Justicia Social y dominicanos por el cambio. Los PRMistas no tienen oportunidad en Santiago. Ni senaduría, ni alcaldía. No se habla, todavía no ha definido nada. Claro, ya está reservada. Sí, pero se habla que puede ser para Valentín, pero no es nada. El que está seguro allá es dominicano por el cambio. Mi madre, pero qué incertidumbre entonces con las terrenas. Dominicano por el cambio. Entonces no sabemos que... Con las terrenas. Sí, no sabemos nada. Está todo bien en cuesta. ¿Quién va a ser el candidato del PRM? No, no hay cuatro precandidatos, uno va a ser. Pero los demás no estaban en campaña, ahora volvieron a campaña. Ah, pues ellos no estaban en campaña, se lo vieron. Exacto, exacto, porque ahora ellos no estaban en campaña, entonces arran... Pero yo les dije a ellos que no se detengan. Exacto, entonces ellos como que se detuvieron un poco. Ajá. Entonces Willy le comió los caramelos, se mantuvo trabajando. Que sigan durmiendo entonces. Exacto. Pero ya están tirando afiches de nuevo y... Yo vi uno con afiches. Bueno, Porfirio, el más valiente de todos, tienen su aficha porque Porfirio si hay encuesta, bueno, vamos a pelear, vamos a seguir peleando, vamos a la guardia. Pero yo creo que los otros dos se retiraron. Bueno, Fernando nunca tuvo una... No, que Fernando la última medición le dio un 1% y la aguja devolviéndose. ¡Ah, caramba! Señores, no vamos. Mañana regresamos. Recuerden, mañana vamos a tener una entrevista muy importante. Aquí vamos a tener con nosotros a Melvin Ramírez, precandidato a diputado por el PRM y la provincia de Samaná. Melvin Ramírez es alcalde por 10 años. Reitero, Melvin Ramírez es uno de los políticos más decentes que tiene la provincia y merece la pena, merece la pena que le demos una oportunidad y mañana va a estar por aquí dando a conocer sus aspiraciones a lo mejor su propuesta e invitándole a la gente a apoyarle en las encuestas que van a hacer.